¡Hola, espaltanos! Bienvenidos al diario de Animal Crossing. Hoy no soy yo, verbo y de incógnito. ¿Incógnito para qué? No es para hacer maldades. Vamos a ver quién será nuestra próxima víctima. Fleco, pobrecito mío, me cae bien. ¡Sí, hombre! ¡No te vayas! Bueno, bueno, esta que se llama Gladys, vamos a tocarle las narices. ¿Por dónde le vamos a hacer? ¡Enterrar! Ya no has ido, ya no te quiero hacer nada. Vamos a bailar. Mira, al fleco le gusta que putea a los demás. ¿Qué te ha pasado? Yo no sé qué hará así. ¡Ay, pobrecito! Soy una mala persona. Pero no me reconocen porque voy de incógnito. Es que me ha tocado una trampa y he dicho, ¡ay, qué voy a hacer con ella! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ladino! Menos mal que me dijisteis ayer el nombre, porque no me salía ni a la de tres. Luego creo que fue Anna Crossing la que me dijo, ¿cómo se llamaba el colega? Que no me salía, ¿eh? Yo, ¿cómo era, cómo era? Bueno, ya sabéis que en el foro de SPAL3DS tenéis una guía sobre las obras de arte, porque si no, no hay manera. A ver. Esta es falsa, porque tiene la zanahoria en la nariz. Bueno. Vamos a ver el colega este. Dice, si está apuntando con el dedo de una mano es falsa. Pues esta es falsa. Vamos a ver esta. Que es una escultura falsa, porque tiene la cabeza redonda. Pues nada, por la verdadera es esta. que yo creo que ya la tenemos, pero bueno. ¡Vaya! Bueno, se lo vamos a comprar, va. Si lo tenemos, pues ya lo regalaremos. ¡Ada! ¡Adiós, Majo! La, 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 la. Maldito Davino. Siempre nos quiere timar. Bueno, bueno. Pues parece que ya hemos acabado todo lo del pueblo. ¡Hala! Nos vemos mañana. Que no... que no... Sí, súper no venía a recoger toda la porquería esta Así que nada, me toca esperar Yo por cierto tendría que empezar a conseguir más copos de nieve Porque es que me faltan objetos Me falta creo que la cómoda o algo así De hielo Y yo creo que me... Creo que ya no me faltan más objetos Pero necesito más sillas Yo me entiendo Bueno, como os dije Si terminamos pronto lo que hay que hacer en nuestro pueblo Que hoy ya hemos visto Aladino Lo que voy a hacer es Ya que tenemos lo del repetidor strip pass Vamos a visitar las casas de la gente que nos vaya llegando Por repetidor Y así pues a lo mejor tomamos alguna idea O vemos algún objeto interesante Bien A ver, vamos a ver que hay por este lado A ver, por este lado Por este lado solo está la casa de super Que no la visito porque Es siempre lo mismo Como no cambia nada Pues nos encontramos siempre lo mismo A ver cuántas casitas hay Un par de casitas Bueno, me nos da una piedra chicos Jolines, es que todas las casas son chiquiticas A ver Bueno, aquí tenemos cosas de Nintendo Cojines Los ping ping A ver Pone que la casa fue renovada el 9 de enero Pues anda que no queda tela Nada, esta casa está toda por hacer Es difícil, ya os digo Yo no sé si es Quizás porque ya llevamos muchos meses de juego Pero es complicado encontrar objetos que aún no tienes Es muy muy complicado No Nada Esto no es mi culpa Cosas del directo Si la casa no mola Pues no mola Vamos a ver la siguiente casa Si no tengo un montón Miraremos alguna que tenga en favoritos O algo así Si la tengo en favoritos Normalmente es porque había algún objeto Que me interesaba Y como solo puedes comprar 5 objetos Cada vez que visitas la casa Una casa de strip pass Oh, yo quiero esto Oh, pero eso no se puede encargar Creo que es por DLC de América Me suena No lo sé Vamos a ver si se puede Como algunos objetos de DLC Si se pueden ¿Qué os es? Yo lo quiero Mola Ya hemos pillado algo Somos unos compradores compulsivos Pues ese estaba por DLC en América A Europa no llegó Bueno, al menos aquí a España no llegó Que guay No tengo gato Pero me hace ilusión Nada Aquí nada interesante A ver A ver A ver Que cositas hay por ahí Madre mía Pasaros por el foro Bueno, en realidad por el portal El de Spal3DS Ya sabéis Ponéis www.spal3ds.com Y ese es nuestro portal Y ayer pusimos una noti Porque salió un vídeo En serio Esto vais a decir No, no lo promociones Pero es que mola Un vídeo porno Porno De Animal Crossing Yo me meaba de risa Digo, la gente Alucinante Alucinante La gente tiene unas Unas ideas Oye, pues quedaba súper bien Porque hacían así Y Algunos movimientos Y tal Y se cogían Entonces hacían como el movimiento De zasca, zasca Yo me meaba de risa Mirad, mirad que bien queda Esta es la serie moderna Oye, pues queda bastante bien Así en Rojo y blanco Queda algo Interesante A ver, vamos a ver La pecera Yo quiero esto Mirad Que esto no se puede comprar Esto Esto creo que se consigue En la isla Si no me equivoco Si no me equivoco Pero claro Te tiene que salir Y tienes que tener Las medallitas Para que te salga Pero eso La verdad Es que me mola El pececito Yo tengo un pez Que compré Cuando tenía 18 años Ahora tengo 28 Y el maldito pez Y el maldito pez Es un pez dorado Y el maldito pez Sigue vivo Ahora lo tiene mi madre Y es que es como una trucha De grande Yo alucino Cada vez que voy a casa Lo veo más grande Y más grande Y digo si usted Madre mía Para echarle otro pez ahí Se lo come Abre la boca Y vamos Se lo zampa Es un tiburón Bueno, es un poco asesino Al principio Compras peces De varios colores Y tal Porque como no sabes mucho Pues tú compras varios Para tenerlos ahí Graciosos Y me aparecían Los peces muertos Medio devorados Y era este Que los picoteaba Yo alucinaba Y yo digo Pero como pueden ser Que tal salvajes Pues sí, sí Los picoteaba Que bonitas historias Os cuento Dios, yo quiero esto Cómo da desorden Qué asco Eso no se puede comprar Eso tiene que tocar En suerte Al menos hemos comprado Una cosilla Algo es álevo Una torre de gatos Ea Cómo mola Mira qué graciosa Pues bueno Hasta aquí Hemos visto Las que me han llegado Nuevas de strip pass Vamos a ver Alguna otra casa Que haya por aquí Un poco grandecita A ver Que tenga marcado En favoritos A ver Esta la tengo Marcada en favoritos Esta también Va, vamos a esta Ahora que ya la hayamos visto Capaz hoy Ah Yo en serio Yo no sé Si la hemos visto ya Es que claro Como a mí me suena En serio No la hemos visto Ay no lo sé Mirad Está súper currada La cocina La verdad es que no lo sé No lo sé Está súper guay A ver A ver Vamos a este lado Mirad los pescaditos Para cocinarlos Mira qué bien Hay variedad Pobre tiburón Lo quieren hacer sopa Malditos Madre mía Tienen peces Avisales Y todo Ah Mirad Como mola Estos son los Del zodiaco Veis Mirad Os lo voy a poner Encargar algo A ver Mirad aquí Figura de liebre Figura de rata Todo esto Lo dan en Japón Son del zodiaco Figura dragón Monan un montón Ya no os podían dar alguno Pero a nosotros Nada de nada Se supone que esto Creo que se lo dan a ellos En final de año En año nuevo Creo A nosotros nos dan Las doce uvas Creo que a ellos Les dan eso Creo No os lo confirmo del todo Que luego me decís No no es así A ver Mirad estos bollitos Qué graciosos Esta casa es japonesa O de alguien Que tiene amigos japoneses Surtido Teok Pastel de arroz A ver si es que mola Caja de bombones Akina Plato de berlinesas Tío Plato de sushi Esto creo que lo tengo ya Lo voy a comprar Se lo voy a regalar A super Que le encanta el sushi A mí no Me da un poco de asco Sopa de año nuevo ¿Ves? Cosas japos Bureón Plato de Son Joder Son Pillaon Son Pillaon Madre mía Cosas de Cosas que no Tendremos Al menos Les he robado Un sushi Un platito De sushi Super Ya tienes algo Que meterte en la boca Pobrecita mía Pobrecita mía Spal 3ds Facebook Barra Spal 3ds Obviamente Estás en el canal De youtube De Spalteam Y como no Nos vemos también Por los foros De spal3ds.com Bye 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 bye